Bueno, continuamos viaje, continuamos trayecto, continuamos desde el sexto trayecto de esta travesía, de este punta a punta, desde Ushuaia hasta La Quiaca, ojo que nos queda cada vez menos, ahora estamos en Rosales, Rosario, vamos para Córdoba capital, que Córdoba ya está habilitada la terminal, así que vamos a entrar ahí hasta el punto, es donde está la entrada a la terminal, así que no me puedo pasar de largo. El trayecto son 385 kilómetros, estamos acá con el bondi del canal de Baigordo, hecho por Matu85ARG, vamos a arrancar motor, vamos a meternos adentro, y vamos a arrancar este viaje, este viaje, hay que sacar el senticionamiento, por si no nos salimos, saliendo acá a la terminal de Rosario, 385 kilómetros que nos esperan hasta llegar a Córdoba, Sexto trayecto, de este costa a costa, de este punta a punta, de este sur a norte, esto es la mejor que la ruta, ruta atlántica, sí, 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 estamos haciendo acá un trayecto, estamos haciendo acá un trayecto larguísimo, 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 larguísimo. Bueno, ya está, vamos acá Tigre, así que nada, muchas gracias a ir con el conteito, muchas gracias a probar que las notificaciones funcionan. Vamos a ir acá a la terminal de Rosario, DJ Tigre, DJ Tigre, pinchate unos temas, DJ, pinchate unos temas, DJ, acá no va bien nadie, no, acá no hay nadie tampoco, Acá hay que doblar, ¿no? No hay que ser derecho porque no se puede doblar, pinches unos temas, Tigre, como va todo eso, bienvenido. ¿Qué talco todo? ¿Qué talco? ¿Cofre de Streamblood? Opa, bueno, Matu, ahora cuando lleguemos a Córdoba te doy el cofrecito de Streamblood. ¿Se acuerdan de Streamblood, chicos? Yo no me lo acordaba. Bueno, Matu, ahora después te lo doy, a decirme a acordar, cuando lleguemos a Córdoba, que te doy el cofrecito que ha canjeado por 5.000 points. 5.000 points. Y vamos a ver, Matu, si en estos días, este fin de semana, ya puedo empezar a agregar los nuevos soniditos en los que se incluye el tuyo. Que se puede usar tus buenas buenas. Ese es el objetivo a cumplir. Tengo que revisar todo, cómo se ponían los sonidos y esas cosas. No prometo nada, pero lo voy a hacer en intento. Voy a hacer el intento de lograrlo. Bueno, agarramos. Ruta. Hacia Córdoba. Hacia Córdoba. No sé si conocés a Gatsby. No conozco a Gatsby. No sé quién es, Thor. No, no lo conozco. No conozco a Gatsby. Pero tengo que agregar el sonido de Matu y algún sonido, algún grito, así de onda de terror, de miedo, de cagazo. Pero cuando alguien lo canjeé, me cague hasta las patas. Vamos a clavarlo en un 85, al Bondi, 84, 85 ahí. Y vamos a que nos lleve solito, hasta Córdoba. Pero sí quiero agregar algunos soniditos, algunos soniditos más, para que puedan canjearlos con los puntos. Tengo que poner a ver de nuevo el tutorial de cómo era, porque ya me olvidé. Ya me lo he olvidado. El directo se ve todo bien, ya no se tiene esos fajones de FPS que tuvo al principio. Este camión estaba cayendo a 80. Yo lo voy a pasar. Yo lo voy a pasar. Me gustaría que Argelmap tenga, que los trailers sean todas empresas argentinas, no empresas del Eurobase. Yo estaría bueno. Se puede modificar, al igual que se puede agregar tránsito argentino, ¿no? Vamos a ver cuándo pasamos a este hombre. Yo no puedo meter tranquilos. En un pie que se hizo... Ah, es un pibe, calculo. Es un pibe que se hizo... Me duele de viejo que tiene, porque hace bromas en la... Calle, pero tipo, les dice... Ah, no tengo que decir derecho. Pero tipo, les dice que lo graben en video. Uh, se me está yendo el bondi. Y de la nada hace como que está mintiendo. No, no lo conozco. No lo conozco, la verdad. A Gaspis lo conozco. Y con eso es que hacen así onda bromas, más que nada en las calles. Hay muchas que no me gustan a mí. Hay algunas que están buenas, pero hay unos, ¿viste? Que se zarpan un toque. O sea, me dio como el carajo. ¿Cómo onda el boludo este uruguayo? Así que como que no... Los que son así medio bromistas, mucho no me... Aunque estén medio... Que sea gracioso, te divierte y todo eso, a mí no mucho... Mucho no me llama. Al menos mejor, no sé. Mejor que no sea así. No hay... Nadie tiene que ser así, como ese... Como ese pibito. Nadie tiene que ser así, bueno. Pasamos acá. 315. Te voy a pasar, camión. Me voy a recontramandar, camión. Sabés. Sabés lo que me voy a mandar. Ese sí, era un tonto. Un tonto era ese uruguayo. Pobrecito. Los viejos decían que deben ser primos. Pero hay el... No sé qué tenemos acá a la derecha. Tenemos acá a la derecha, a ver. Amstrong. Mirá, posición un camino para ir para Amstrong. Bueno, para ir acá para Amstrong no. No recordaba que era por acá, pensé que era por otro lado. Pensé que era por otro lado de la ruta para ir hacia Amstrong. Pero por lo visto no. Por lo visto era por la 9. Pero lo visto era por la 9. Y otro que había más que tiene es el trailer original del juego. Bueno, algún día lo vamos a pasar al cambio en este, chicos. Antes de llegar a Córdoba estoy seguro que sí. Así van a seguir una curva cerradita, cerradita, cerradita. Yo vi uno de Gatsby que se encontró con uno en la calle y le dijo, vamos a jugar guerras de puteadas. Y de la nada empezar una guerra de puteadas. Eso después se ha entretenido. Hay que ver cómo se recontraputean. Está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno. Bueno, pensé que era un toque más cerrada esta. Por lo menos así me la vendía el GPS. Que era bien, bien cerrada la curva esta, pero no. Rosario, Santa Fe. Rosario va a ver que con un retorno va a volver para Rosario. Y esta gente va para Santa Fe. Nosotros nos estamos yendo hacia Córdoba. A ver si nos puedo meter. Si no venga nadie. No mandeamos. Por aquí Tuti bien. Todo así, bien tranquilón, bien chilón. Digamos que eran 300, eran casi 400 kilómetros para llegar a Córdoba. No eran muchos. Pero bueno, vamos tranquilón. Porque algún día vamos a llegar a Córdoba. Algún día vamos a llegar. Baicordo Transportes. Sí, estamos acá con Baicordo Transportes. Buscando el canal. Ahí, perfecta. Miren cómo van esas suspensiones. Pa, 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 pa. Las suspensiones, por favor. Acá, señor Vialidad Nacional. Señores de Vialidad Nacional. Por favor, arreglen la ruta nueva que está bastante hecha pelota. Está bastante hecha pelota. Solucionen estos problemas que hay acá. Solucionen los. Solucionen los. Por favor. Bueno, vamos tranquilito. Allá de fondo se ven árboles ahí que van apareciendo. Creo que hay un... Peaje. No, hay un puente. Una estación de servicio. ¿Cómo venimos de gasofa? Vistad de tanque. A ver. No sé para qué hago si el zoom. Porque eso no se hace zoom. Pero bueno, podemos verlo por acá también, eh. No, tenemos menos mitad de tanque. Vamos, pará, vamos, pará. Vamos a cargar. Vamos a cargar, muchachos. Parada técnica. Parada de técnica para recontracargar gasofa. Con la duda que nos quedemos en algún momento. Paramos acá. No se puede bajar nadie a comprar nada porque... Paramos acá. Vamos a cargar y seguir viaje. Pima, flotacionamiento. Y entramos a cargar. Solucionen el loan. Solucionen... Chicos. Hagamos vaquita, muchachos. Hay que pagar la nafta. Entre todos, acá. Entre los cinco que estamos acá. Hay que pagar treinta y mil trescientos sesenta y dos pesos. Seis campas por cada... Por cabeza, muchachos. Tienen cien campas por cabeza aquí. Así que... Vayan largando ahí. El bille. Hay que pagar la gasofa. Si no, no podemos continuar el viaje. Pelen ahí la billetera. No sean ratas. Ratones de alcantarilla. Y ayudemos entre todos a pagar la gasofa. Gente, todos hay que pagar estos treinta y mil pesos. Hola, una monedita para el gasoil. No calculamos bien la plata. Una monedita para este pobre ciego sordo mudo. Una monedita para este pobre ciego sordo mudo. Oiga, señor. Usted es mudo. Bueno, no me grite que tampoco soy sordo. Qué malo que es ese chiste. Pero es muy bueno. Uy, se me está yendo la pata. 85 había que clavar. 88, 87, 86. 85. Ahí, perfecto. Perfecto. Calculamos mal, muchachos. No hay fondo en la tarjeta. Vamos todo a entrear. Contemos hasta las monedas de 5 centavos. Uy, acá pararon a uno. Amigo, te agarraron sin los papeles. Te agarraron sin los papeles. Sin los papelitos lo agarraron a ese camionero. Bueno, ahora llevamos 50 minutos directo. En el directo anterior no sé cuánto llegamos. Tampoco sé cuánto arrancamos de directo. ¿A qué hora arranqué? Me había arrancado como eso de la 1 y medio, por ahí. Ya no lo recuerdo. Pero de este directo, porque se cortó la primera parte. Bueno, no se cortó. La corté yo, porque andaba mal los veces. Vamos, 50 minutos. 50 minutitos. Sí, 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 sí. Por eso. Agu, atrás de la compu, ¿no, Matu? Fíjate ahí en cuánto duró el directo mío anterior. Fíjese, fíjese, por favor. Si no es mucha molestia. Le vamos calculando cuánto tiempo yo puedo. Bueno, sé que arrancate de la 1 y media, me parece. O a la 1 y media, no me acuerdo. Me haría arranqué. Por alguna vez ahora arranqué. La sudita esa. En este momento no estoy en la PC. F, entonces por eso. Uptime, no, creo que no tenemos. Igual el uptime va a ser. Que estamos en 50 minutos. 50 minutos. Eso lo estoy diciendo porque lo estoy viendo yo, Thor. El de más adelante. El directo anterior. El que tuve que cortar para remiser el OBS. Que no me acuerdo cuánto duró. Pero no pasa nada. Después lo funciona. Pero bueno, eso no. No te va a funcionar porque te voy a decir yo que van 50 minutos de directo. Porque eso lo tengo acá. Lo veo. 52 minutos con 0,2. Ese es el tiempo del directo según OBS. Miren que desierto que está acá esto. Desierto, desierto, desierto todo esto. Vamos a retirarlo acá. Follow Wage tampoco funciona. No sé ni qué comandos hay, Matu. Ese parece que no lo tengo. O sí lo tengo. Capaz que ahora no quiere funcionar el bot. A ver, probá comandos. Porque el lap time yo creo que te creo tener conocimiento de que funcionaba. A ver, los comandos sí funcionan. Ahí está, esos son todos los comandos que tengo. Follow time era el comando Matu. Follow time. Ahí está. Follow time. Durante nueve meses, veinte días y una hora. Ojo. Ojo, ahí está el edu también. El edu ocho meses, veintiocho días. Me ajusto. Ni una hora has completado todavía. Cerca de un año, exactamente. Cerca de un año y siguiendo me. El tema está que si me llegan a sacar el foro y creo que me lo ponen de nuevo, creo que se reinicia cero. ¿Y Matu cuánto lleva ya? Matu está cerca del año, eh. Once meses, ocho días y una hora. Matu está cerca de los once del año. Está ahí. Ahí. A nada. A nada. Time. Malgordo ha estado transmitiendo. Uh, acá estamos en un peaje. Qué mal que me lo vi. Vean, 53 minutos, 40 segundos. Vamos por acá, chicos. 300 de peaje, muchachos. Pelé, no la billetera que hay que garpar, ¿no? Esto no es una empresa grande. Esto es una empresa que, esto, el colectivo, no lo compré, lo robamos, el colectivo. No digan nada que lo robamos, con el Matu. El Matu tuvo como 10 años floteándolo. Así que no tenemos un man, muchachos. Ayúdenme a pagar las cosas. No tenemos un man. Se me está yo de la pata a 90, yo tengo que ir a 85. Ahí lo clavamos, el 85. ¿Qué? Lo que lo que yo digo, sí, lo tuvimos que, lo tuvimos que pletear rápido, porque... Eso no da cuenta, hasta le cambiamos la patente. Decí que no nos para la policía, papeles, los papeles, porque los papeles nada que ver. Lo tenemos fotocopiado, los papeles, ¿me entendés? Ya vamos a dar la tarjeta verde del Bondi. Y una fotocopia. Que ni siquiera es verde, ¿entendés? En blanco y negro. O sea, que no nos lleguen a agarrar a mi libro porque nos parten el dios. No solo que me sacan del colectivo mi fuente de laburo, sino que voy en cana. No puedo estar en cana, tengo que mantener a los cuatro pibes que tengo en casa. Así que... Ustedes que le estoy contando este secreto no digan nada. No sean botones, no sean como el Edu, que hace un rato el Edu me botoneó, que pasé en viña amarilla, en curva, todo más. No sean así. No sean milicos, no sean federicos. Yo le pinté de verde con fibrador. Capo, Matu. Siempre estás un paso adelantado. Cuando yo me compré el Jimbo ya te lo hiciste bermuda. Cuidado con el número de chasis. Se van a dar cuenta. Nada. Tapado eso. Lo borramos así, lo tachamos. No, le hicimos uno nuevo, un nuevo chasis. Pero bueno, espero que no se den cuenta si me llaman a parar con la tarjeta verde que es una fotocopia pintada, afibronada, por Matu, en color verde. Esperemos que no pase a mayor. Esperemos ahí que directamente ni nos pare. Si veo que nos paran ahí, hago que freno, meto segunda de nuevo y salgo. Que me vengan a agarrar a ver si tienen ganas de parar el bicho este. Pinchándome la rueda con los clavos. Me van a parar. La única manera de parar este bondi es que me hagan acostarme a dormir a cinta. Si no, no hay chances. Bueno, por cierto estoy viendo el puntito allá en el GPS. Así que estamos cerca del cordobo allá. Sí, 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 sí. Nos fugamos y lo metemos en el taller. Vieron que te acordás como en el GTA cuando te enseñé a la policía. Lo metías ahí en el taller, te lo pintaban, te lo cambiaban el color de chapa, chasis y todo. Te cambiaban la patente y salía y la policía ni se enteraba de vos. Hay que volver, hay que hacer eso. Así que, Matu, no sé si estás preparando otro exploteado para el bondi, pero hay que hacer eso. Hay que hacer eso. A ver, Topita, Rosario y Córdoba. A ver, cuando nos cobran acá, 315 de nuevo. 315 de nuevo, muchacho. Vamos sumando. Vamos sumando. 1 a la tarde, ya estamos cerca de Córdoba. De Córdoba, Capitán. Cómo se lo extraña a Rodrigo, eh. Los temas de Rodrigo son icónicos. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Ahí vamos, vamos a arrancar un poco la oreja. Hay que sacarse un poco la acera. Hacerse unas velas. Al Cacu se lo extraña. Hablando del Cacu, es el cumple de Cacu, ¿no? Para el que no sabe, hoy, 21 de mayo, es el cumple de Cacu. Así que, si llega a pasar el Cacu. O si llega alguna vez a ver este video. Feliz cumpleaños. No, ya sabes cuándo lo ves. En qué fecha lo ves. Pero feliz cumple de Cacu. Bueno, ya se está viendo Córdoba. De fondo. Van a empezar a aparecer los edificios. La ciudad. Ya estamos ahí. En el GPS ya se puede ver Córdoba. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Córdoba. Por acá no hay que bajar el quesito derecho. Mira, acá estamos Córdoba. Muchachos. Llega Bahí Córdoba, Córdoba. Denle la bienvenida. Vamos a parar por la terminal de Córdoba por primera vez, eh. Con este bondi. Con el transporte de Bahí Gordo. S-R-L. No, vamos por el S-A, Sociedad Anónima. No, vamos a mirar la velocidad que ya estamos en zona urbana. Aparte acá hay que doblar. Porque acá está la terminal. Acá abajo está la terminal de Córdoba. Acá está la entrada de la misma. Vamos a poner la baliza. Entramos acá a Córdoba. Vamos ahora a buscar a nuestro andén. Vaya a saber dónde está nuestro andén. Acá al lado del pluma me gusta. Acá en el número 5. No sé si lo metí bien o no. Oh, me... Freno, este se le vende. Apagamos el motorecito. Nos vamos a un... Bueno, dejamos relativamente como el orto. Un poco subido en el andén. Pero bueno, llegamos a Córdoba. Sexto trayecto de este viajecito. Desde Ushuaia hasta Laquía. Que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un suelike. Suscríbanse y si no suscriptos en el canal. Gente, nos vemos en el próximo videíto. ¡Gracias!